El cielo El cielo El cielo El cielo Con una reacción Melodía De amor Hasta la libertad De la diversidad De la diversidad De la paz De la paz El cielo El cielo El cielo Y lo El cielo El cielo El cielo El cielo El cielo Con una reacción El cielo El cielo Música En el amor de sí, en el espíritu Só en el espíritu Ya no soy el pecado de amor Só en el espíritu Ya no soy el pecado de amor Só en el espíritu Ya no soy el pecado de amor Só en el espíritu Ya no soy el pecado de amor Só en el espíritu Ya no soy el pecado de amor Ya no soy el pecado de amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video